Le queremos avisar a la población de Jujuy que el día domingo no van a poder salir ni par ni impar, va a ser restringido, no va a haber absolutamente comercios abiertos, con lo cual le solicitamos que hagan las compras el día de mañana y el día sábado para el documento que le corresponde, y solamente para el día domingo podrán funcionar las farmacias, las comidas de deliveries y aquellas cuestiones absolutamente excepcionales que tengan que ver con la salud, como sanatorios, clínicas, por supuesto, y los hospitales que funcionan normalmente. El día domingo queremos que sea un día restringido absolutamente y que la gente pueda quedarse en su casa de manera tal de que podamos seguir luchando en contra del crecimiento de la curva.